Mujer Jamás la había visto un muverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta que la mujer que yo veía Eras tú, tan solo tú, la dama de ayer Está junto a mí Así es así No hay nadie más Solo tú y yo Y esclaves del amor Y con cada pesto Nos vemos a empezar Una vez más Luego en el amor Jamás la había visto en la vida tan linda mujer Aquí sé con todo mi ser Como nunca Jamás la había visto un muverse Y esclaves del amor 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 Pero por qué no pude darme cuenta Que la mujer que yo quería Eras tú Y esclaves del amor Y esclaves del amor Y esclaves del amor